Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, hoy lo que vamos a hacer va a ser, voy a traer las mejores plantillas O las que pienso yo que van a ser las plantillas más chetadas de FIFA 20, pero baratas Evidentemente no voy a traer un Cristiano porque obviamente Cristiano va a estar chetado Con lo cual voy a traer, voy a intentar traer el de la Liga Santander, de la Premier, de la Serie A y de la Bundes Que creo que van a ser, está por ahí la francesa, ya veremos si hacemos la francesa Pero bueno, en principio esas cuatro que suelen ser las más chetadas porque la francesa ya sabéis que Bueno, este año igual con Beñadir y tal, pero evidentemente Beñadir lo acercaron Así que vamos a empezar con la Liga Santander Seguramente empiece con la Liga Santander, ya os lo digo Es que nada, porque es la Liga que más sigo y pues no sé, me gusta más llevar jugadores de la Santander Pero venga, vamos a empezar por esa y vamos a ver Vale, estamos en Footwith, 4-4 para todas o... Venga, vamos con el 4-4 Y portero va a ser Pacheco Pacheco que bastante bien de reflejo para la media que tiene Areola, digo yo, supongo que será un poco más caro que Pacheco Con lo cual, además de posiciones, mejor Pacheco Con lo cual vamos a fijarnos con Pacheco y vamos a ver Vale, vamos con el lateral derecho Evidentemente Carvajal no, Sergio Roberto no, Semedo no Versálico podría entrar ahí Pero el ritmo de Versálico en un lateral me parece Muy flojo, tío Con lo cual, viendo stats Evidentemente es una plantilla barata Volvemos a lo mismo Para mí de la Liga Santander Cogería a Nelson Semedo O a, por cierto, a de Marcos ¿Qué cojones le han hecho en el ritmo de Marcos, tío? Bueno, en el caso, mi lateral va a ser Alex Vidal ¿Por qué Alex Vidal? Media 76 Evidentemente no va a ser muy caro ¿Cuál es el hándicap de Alex Vidal? 72 defensa, 71 de físico Pero, pero Lo he comparado Estaba a punto de coger a la Tirozola Pero Tirozola al chelé del Madrid y tal Imagino que será más caro Así que Yo creo que Alex Vidal es la mejor opción Barata, repito Bueno, con una carta que no suba defensa y físico 85 de ritmo No está nada mal para empezar con nuestra Liga Santander Así que Alex Vidal La opción para el lateral derecho Vale, vamos con los dos defensas centrales Aquí tenemos a Raúl Para mí el Bueno, para mí y para todo el mundo El central, el más chetado de la Santander Obviamente por Podría ser Ramos Pero es que por ritmo Y por sensaciones Yo creo que es Rafa Varane Pero bueno, evidentemente al principio Se sale de nuestras posibilidades Con lo cual ¿Qué centrales Pueden ser interesantes para empezar? Vale, el primer lateral es O sea El primer central es Eder Militao Eder Militao media 81 del Madrid Puede que Encarezca un poco Pero no creo que sea excesivamente caro para empezar Tampoco tiene unas stats Que digas Increíbles 79 de ritmo Bueno, el pase y el tiro Más o menos da igual 81 de defensa 89 de físico Yo creo que está bastante bien Así que Militao es la primera opción Y como segunda opción Voy a coger aquí Voy a coger aquí A Mario Hermoso del Atleti 79 de ritmo Que está bastante bien 72 de pase Tiene buena salida de balón 71 de defensa Y 77 de físico Con un ancla Aunque sí que es verdad Que al principio Las Las stats de química Son difíciles de conseguir Y son caras Pero bueno Con un ancla Mario Hermoso Yo creo que puede estar Bastante bien Vale, vamos con los laterales Evidentemente el lateral En teoría más chetado De la Santander Es Jordi Alba Pero he de decir Que a mí por sensaciones Sigue verdad Que Marcelo Tiene menos ritmo Tiene Estoy hablando del año pasado Por sensaciones del año pasado Marcelo me parecía como más consistente En plan Centros y demás Más físico Sobre todo por ese pelo Que tiene Marcelo Las 5 de skill Bueno El lateral Que yo voy a elegir Porque creo que va a ser Más bala Yo cogería a Mendy Pero intuyo que Mendy Con ese 89 de ritmo 75 de defensa 89 de físico Imagino que para empezar Será caro Imagino que será caro Con lo cual yo Que por cierto No sé por qué no sale la cara Yo de lateral Me voy a quedar con Renan Lodi del Atleti No es una carta cara Intuyo Tiene 77 de media En fin 84 de ritmo 72 de defensa 73 de físico 79 de dribbling Que está bastante bien Viendo el regate Que tiene el resto de cartas Que no se han inventado De Marcelo Y Jordi Albetal Yo creo que está bastante bien 75 de pase además Va a ser mi lateral Para completar la defensa De esta Santander Vale vamos con el medio campo Voy a empezar con los dos Centrocampistas Thomas Partey Del Atleti Va a ser nuestro primer Centrocampista Bueno tipo jugador equilibrado Tipo Vidal Tipo Saúl 73 de ritmo 72 de tiro 77 de bases 67 de regate 69 de defensa Y 84 de físico Más o menos te hace de todo Es un tío que te hace de todo Y además es muy corpulento Ese físico es impresionante Así que va a ser nuestro Stopper Así que primero Thomas Partey Y el segundo centrocampista Va a ser Condovia Condovia que 69 de No tiene mucho Me parece que le han bajado el ritmo Bueno le han bajado el ritmo Casi todos los jugadores Desde FIFA 19 Pero luego las stats Son una locura Tiene 73 de tiro Que está muy bien 76 de pase 71 de dribbling 78 de defensa Y 88 de físico Tenemos un medio campo Muy físico Pero que tienen Tienen buen control de balón Digamos ¿no? Sobre todo Condovia Que tiene ahí ese 79 de regate Así que nuestra pareja De centrocampista Va a ser Condovia Para el extremo izquierdo Y aquí bastantes opciones Pero La opción que a mí Más me interesa Yo estoy entre dos Os explico por qué estoy entre dos Estoy Entre Cristian Tello Hablo Repito Estamos hablando de baratos Evidentemente quiero bajar Pero Cristian Tello Con ese 89 de ritmo 75 de tiro 77 de pase O Vinicius Yo personalmente Por divertido Por Bueno Porque mola más usarle Yo me voy a quedar con Vinicius Cristian Tello tiene más tiro Es verdad Pero Vinicius Con ese 93 de ritmo 84 de regate No tiene mucho físico No tiene mucha defensa Tampoco tiene mucho tiro Pero Vinicius es un jugador divertido Tiene sus 5 de skills Así que Aparte Vinicius Si vuelve a estar chetado Así que Vamos a meter a Vinicius Como extremo izquierdo Vale Extremo derecho O medio derecho Vamos a ver Vale Tenemos a Messi Y ya hay un vacío tremendo Hasta Gareth B Que le han bajado a media 85 También es verdad que es normal Por la temporada que ha hecho Lo tenemos sacado Que bueno De Mele que imagino Que estará muy chetado Pero Evidentemente se hará caro Así que Mi medio derecho Correa Estaba entre Correa Y Samu Chukwese ¿Por qué he cogido a Correa? Si que es verdad que Chukwese Tiene 4 más de ritmo Pero es que Correa Tiene 5 más de regate 8 más de tiro 9 más de pase Tiene más físico También tiene 8 más de físico Y tiene más defensa Que bueno En principio nos da igual Pero también nos puede ayudar A defender un poco Así que es bastante más completo Correa Que Samu Chukwese Que es un poquito más rápido Pero yo me voy a quedar con Correa Vale Luego la pareja delanteros ¿Qué pareja delanteros Nos puede interesar al principio De FIFA 20? Luis Suárez Que por cierto Menudo estropicio Con ese ritmo Le han hecho a Luis Suárez Menudo estropicio Le han hecho a Luis Suárez Con ese ritmo Vale Mi primero delantero Creo que es bastante evidente Va a ser Iñaki William Iñaki William Que sí que es verdad Que puede ser incluso El jugador más caro De la plantilla Pero Bueno Tampoco creo que esté carísimo Al principio Es un 82 de media Tampoco puede ser muy caro Pero es que ese 94 de ritmo Ese 94 de ritmo Por favor Ese 94 de ritmo Luego tiene 80 de tiro 70 de pase 80 de regate Y 82 de físico Ojo ese 82 saco De físico No hay mucho más que decir Iñaki William Tiene que estar sí o sí En nuestro comienzo De la Liga Santander Y el segundo delantero Aquí está dudando entre dos Pero creo que es bastante evidente Que en todas las estables Supera Morales A Gameiro Así que va a ser Nuestro segundo delantero Con ese 89 de ritmo Que no está nada mal 89 de tiro Y 85 de regate Son las estadísticas más Destacadas de Morales Así que Morales va a acompañar Iñaki Williams En esa pareja delantero Vale Este es el equipo que nos queda Bueno, con Renan Lodi ahí Que no se le ve la cara No sé por qué Este es el equipo que se nos queda La primera plantilla Bueno, el primer once Vamos a hacer once No va a hacer plantilla Porque bueno Eso son más o menos los rebusivos El primer once De la Liga Santander De FIFA 20 Chetado Digo yo que están chetados Estos jugadores Vamos, no, no Repasamos Pacheco Alex Vidal Leder Militao Mario Hermoso Renan Lodi Correa Parti Condovia Vinici Junior Morales Iñaki Williams El jugador más caro Pues seguramente sea Iñaki Williams Pero Es un jugador que Vale, así que tenemos la plantilla Vamos ahora Con la Premier Que Va a ser la más cara Porque siempre es la más cara Así que imagino que este año será igual